Gracias por adquirir el evacuador de humos Surgifresh Turbo de Surgimedics. El evacuador de humos Surgifresh Turbo está diseñado para eliminar el peinacho de humo generado durante procedimientos de electrocirugía, cirugía láser o procedimientos estéticos mediante láser. Este DVD le enseñará a realizar las siguientes tareas. Desembalaje e inspección, montaje e instalación, prueba de filtros, funcionamiento y por último, limpieza y reemplazo de filtros. La unidad Surgifresh Turbo se suministra en una sola caja que contiene el evacuador de humos, el cable de alimentación, un interruptor de pedal, el manual de instrucciones y una bolsa de desecho de material con riesgo biológico. En la caja del evacuador de humos se incluye una hoja de embalaje que enumera todas las piezas del pedido. Cuando se adquiere un solo filtro, ULPA Smoke o ULPA Protección Plus, este vendrá embalado en el evacuador de humos. Surgimedics colocó una etiqueta, Filter Included, incluye filtro, en la caja del evacuador de humos. En otras cajas se incluyen todos los elementos desechables de evacuación de humos, como los tubos y los prefiltros, además de otros filtros ULPA, si los adquirió. Ahora, comencemos con la inspección. Inspeccione con cuidado el evacuador de humos para ver si presenta daños, como arañanzados, abolladuras que se hayan producido durante el transporte. Inspeccione a su vez cada caja para verificar que se han recibido todas las piezas del evacuador de humos y los elementos desechables. Si detecta algún tipo de daño en el evacuador de humos o si falta alguna pieza del pedido, comuníquese con el Departamento de Servicio al cliente llamado al 1-800-840-9606. En este momento, puede comenzar a instalar el nuevo evacuador de humos. En primer lugar, conecte el tubo del interruptor de petal al puerto del tubo situado en el evacuador de humos. Coloque el control de petal en modo de interruptor de petal. Si no va a utilizar el interruptor de petal, coloque el control del interruptor de petal en modo normal. A continuación, retire el filtro ULPA de la abertura situada en el centro del evacuador de humos y retire la bolsa de plástico. Guarde la bolsa para elementos con riesgo biológico de color rojo y el adhesivo de fecha para usarlos en el futuro. Observe la dirección del flujo del aire en el filtro ULPA y asegúrese de que la flecha apunte hacia abajo cuando instale el filtro. Ahora, instale el filtro ULPA en la abertura grande situada en el centro del evacuador de humos. Se recomienda rellenar el adhesivo de fecha incluido en el filtro ULPA y colocarlo en la parte superior de la casca para referencia futura. En la mayoría de los casos, no es necesario reemplazar el filtro ULPA hasta transcurridos 90 días de su instalación. Puede que necesite reemplazarlo antes si se utiliza mucho, lo cual se determinará por el olor o realizando el procedimiento de prueba del filtro ULPA. Por último, conecte el cable de alimentación suministrado al evacuador de humos y a la toma de corriente eléctrica adecuada. En este momento, debería realizar la prueba del filtro ULPA para comprobar su correcto funcionamiento. Se trata de un procedimiento muy sencillo que debe realizar periódicamente. El procedimiento de prueba se realiza si tener instalado el prefiltro en el tubo. Encienda el interruptor de prueba del evacuador de humos para probar el modo de prueba y active el botón de encendido del evacuador de humos. Deje funcionar la unidad durante 15 segundos. Si no se enciende la luz roja a la derecha del panel de control del evacuador, significa que el filtro funciona correctamente y no es necesario sustituirlo. Si se enciende el indicador rojo, significa que el filtro ULPA contiene un exceso de partículas y es necesario reemplazarlo. Coloque el interruptor de prueba en el modo normal después de finalizar la prueba. De lo contrario, el evacuador de humos no funcionará correctamente. En este momento, deberá apagar la unidad e instalar el prefiltro y los tubos. La elección de una configuración de filtro y tubo adecuada es importante para la evacuación correcta de peinacho de humo y los olores. Cuando se genera un pequeño volumen de humo, la mayoría de los usuarios elige un prefiltro y un tubo de 7 octavas pulgadas. Se recomienda el tamaño de tubo y prefiltro de 1 y una tercera pulgadas para los procedimientos que generan un peinacho de humo de gran volumen. SurgeMedics ofrece una variedad de adaptores y tamaños de tubo para garantizar la selección adecuada de un tamaño de prefiltro y tubo correcto para el procedimiento deseado. En este momento, la unidad SurgeFresh está lista para funcionar. El SurgeFresh Turbo puede desplazarse con facilidad cerca del sitio del procedimiento levantando el asa situada en la parte posterior del evacuador de humos y haciendo rodar la unidad a la posición deseada. Encienda el interruptor de alimentación y gire el mando de control de velocidad en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la capacidad de succión, o bien en el sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la succión. En general, si se sitúa el mando de control de velocidad en el centro del rango posible, se proporciona una capacidad de succión óptima y se genera menos ruido. Al girar el mando de control de velocidad a la posición del extremo derecho, se activa la función Turbo del evacuador de humos tal como indica la flecha de color verde. Se recomienda usar la función Turbo únicamente para evacuar grandes volúmenes de humo generados de forma intermitente durante determinados procedimientos. Para procedimientos que crean un peinacho de humo continuo de gran volumen, se recomienda elegir un tamaño de tubo más grande, ya que éste proporcionará una mayor capacidad de succión. Después del uso, inspeccione visualmente el prefiltro. Si bien se recomienda reemplazar el prefiltro y el tubo después de cada procedimiento, a menudo se utiliza el prefiltro para diversos procedimientos antes de reemplazarlo. Si se observan sentimientos en el medio blanco o naranja del prefiltro, suelen indicar que es hora de reemplazar el prefiltro. A continuación, se indican los pasos adecuados para la limpieza. Después de cada procedimiento, es necesario limpiar el evacuador de humos y prepararlo para el próximo uso. Esto se realiza fácilmente, pasando un paño humedecido con un desinfectante adecuado por la unidad, el interruptor de pedal, el tubo del interruptor de pedal y el cable de alimentación. Retire el prefiltro y el tubo y colóquelos en una bolsa para alimentos con riesgo biológico a fin de desecharlos. Pruebe el funcionamiento correcto del filtro ULPA. Si es necesario reemplazarlo, sujete las lengüetes del filtro ULPA usado y saquelo con cuidado de la unidad. Coloque el filtro usado en una bolsa para alimentos con riesgo biológico y deséchelos siguiendo el protocolo establecido para material con riesgo de contaminación biológica. Si es necesario, instale un nuevo filtro ULPA y un prefiltro, asegurándose de no colocar el prefiltro sobre las lengüetas del filtro ULPA. Traslade la unidad a un lugar adecuado para su almacenamiento. Un uso y mantenimiento adecuados del evacuador de humos puede ayudar a reducir los riesgos para la salud asociados a la formación de peinachos de humo de láser y aparatos de electrocirugía. Para obtener instrucciones detalladas sobre el funcionamiento del evacuador de humos, consulte el manual de instrucciones incluido con la unidad o visite nuestro sitio web en www.surgimedics.com. Visite nuestra tienda en línea www.surgimedics.com para conseguir tubos, filtros, adaptadores de repuesto a precio de descuento. Gracias por elegir el evacuador de humos Surgifresh Turbo de Surgimedics.